Un accidente que ocurre el primero de mayo aproximadamente a las 13 y 40 horas vía Llanito frente a Genezaret donde al parecer el conductor de una motocicleta de placas MYC09A pierde el control, se sale de la vía y cae a las afueras de la misma y produciéndose varias lesiones. Es remitido al hospital regional pero hora más tarde muere. El conductor correspondía al nombre del señor Edgar Daza Morales aproximadamente unos 45 años de edad. Este accidente no fue reportado a tránsito sino que horas más tarde del hospital regional nos informan que había fallecido una persona por accidente de tránsito. Las unidades de tránsito llegan aproximadamente a las 18 horas y hacen el respectivo levantamiento del cadáver.